Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a enseñar a hacer una masa de muffin clásica con manteca. Para esto vamos a utilizar manteca que sacamos de la heladera y la cortamos en cubito. Vamos a utilizar 160 gramos de manteca. Igual en la cajita de descripción te dejo todos los ingredientes con el peso que se necesita para hacerlo. Vamos a agregar 200 gramos de azúcar blanca. Y esto lo vamos a mezclar hasta que la manteca quede integrada con el azúcar y quede cremosa y cambie un poquito de color, se ponga un poquito blanca. Más o menos va a tardar unos 5 minutos. Así tiene que quedar. Como ven, queda súper cremosa y se blanqueó un poquito la manteca. Vamos a seguir mezclando. Y vamos a ir agregando de a uno 3 huevos. Los agregamos con la batidora un poco lenta, porque si los agregamos con la batidora un poco rápida, va a volar huevo por todos lados y no queremos. Bueno, así mezclamos un poquito y agregamos otro huevo. Si querés también podés romperlos los huevos, mezclarlos un poquito para agregarlos más fácil. A mí me gusta agregarlos así, pero es opcional. Y agregamos el último huevo. Esto lo mezclamos bien hasta que se integre. Y una vez que se integre, le vamos a poner alrededor de una cucharadita de vainilla. Yo a estos los estoy haciendo de vainilla, pero le podés agregar limón, le podés agregar ralladura de naranja, le podés agregar lo que vos quieras. Bueno, ahí terminamos de mezclar la preparación con el vainillín y lo que vamos a hacer es sacar el recipiente de la batidora. Y vamos a agregar harina. Harina leudante, vamos a agregar 250 gramos, que la vamos a tamizar. La vamos a agregar toda de una. Si no tenés harina leudante, podés utilizar harina 4 ceros con una cucharadita de polvo de hornear. No pasa nada. Y lo que vamos a hacer, una vez que tamizamos esta harina, la vamos a volver a llevar a la batidora. Pero no la vamos a mezclar de más, sino que solamente mezclamos hasta que quede la harina integrada. Lo vamos a poner en la batidora. Y como les dije, solo mezclamos hasta que se integre para no bajar el batido. Mezclamos despacio porque si no también va a salir volando la harina. Y una vez que veamos que no queda más harina, sacamos y agregamos 120 milímetros de leche. Volvemos a mezclar lentamente, para que no salpique nada. Y una vez que se termine de integrar bien la leche con el resto de los ingredientes, ya estaría lista nuestra preparación para ponerla en los moldecitos. Yo, en este caso, voy a utilizar unos pirotines de papel. Pero si tenés un molde para muffin, directamente los enmantecas un poquito y los podés poner directamente ahí. No hay ningún problema. Acá les muestro cómo queda en la preparación. Como ven, queda súper, súper cremosa. Y queda muy, muy buena. Mientras sacamos la preparación de la batidora, los invito a que se suscriban, si todavía no lo hicieron, si son nuevos en el canal. Y les agradezco a todos los que ya son parte de esta familia. Ya superamos los mil suscriptores y eso me pone muy, pero muy feliz. Y no te olvides de dejarme un me gusta si te gustó el video. Bueno, una vez que terminamos, acá tenemos la preparación. Como ven, queda súper cremosa. Y esta preparación la vamos a llevar a los moldes, como dije antes, de papel. Como les dije, yo voy a usar estos moldes de papel, pero si querés, los podés hacer tranquilamente sin los moldes dentro de la fuente, digamos que es especial para muffins. Bueno, lo que vamos a hacer es agregarle más o menos medio moldecito de masa. No más, porque en el horno van a crecer y no queremos que estos se rebalsen de los moldes, digamos. Estos muffins los vamos a llevar al horno aproximadamente 15 minutos en un horno mínimo, 180 grados. Y vamos a ver que cuando suben y empiezan a tomar un poquito de colorcito, ahí ya estarían. Lo pinchamos con un palito para asegurarnos, pero más o menos tardan 15 minutos en un horno de 180 grados. Bueno, así los mandamos al horno. Después de 15 minutos, salieron así. Les voy a mostrar con una. No se queman abajo, nada, quedan perfectos. Como ven, todavía está un poquito caliente, pero quedan súper esponjosos y muy rica la masa. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. ¡Chau!